¡Hola! Bienvenidos a mi primer video de YouTube. El día de hoy es la fiesta del Día del Niño en la escuela donde trabajo, así que pues creo que es buena forma de empezar a subir videitos. Entonces les voy a enseñar más o menos lo que pasa en la fiesta, qué va a haber, qué sorpresas hay para los niños, etc. La fiesta es sobre temática de rodeo, así que tenemos que ir vaqueras. Tengo esta camisa de cuadros, unos jeans, pero el elemento más importante de mi outfit es unas botas vaqueras que me prestaron, obviamente, porque este es cero mi estilo. Entonces, pues, gracias a mi patrocinadora. Me van a acompañar a la escuela, vamos a ver qué sorpresas hay para los niños y bueno, espero que les guste. Cuando me probé las botas, para ver si me quedaban, batallé muchísimo para ponérmelas. O sea, estuve como cinco minutos batallando, entonces esperemos que esta vez sea más fácil, porque si no, ya va a hacer torne. Una hora después. Ok, ahora sí, ya estoy lista. Ya mi outfit quedó ready. Pues esta camisa de cuadros, un paliacate que me encontré en mi clases ahorita, jeans y mis botas. Bueno, las botas quedó prestaron. Bueno, ahora ya estamos listos. Voy a pasar por una amiga antes de llegar al colegio, porque vivo súper cerquita de mi casa, entonces, este, ya vamos por ella. ¿Es lo que quieras? La patrocinadora oficial de mi OVNI. Hello, oigan, ya llegué a la escuela, estoy en un salón aquí grabando esto. Ya van a llegar los niños, ya escuché la música, entonces vamos a recibirlos y después les voy a ir enseñando las sorpresas. pereza, bye. Saludemos las vacas, vaqueras. Esperen, esperen. ¿Qué tal el calor? Chocan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, pues ya se acabó el show. Ahora es hora de comer. Estuvo bien padre, la verdad. Pasé a participar y así. Estuvo divertido. Y bueno, ahorita ya hace mucha hambre. Vamos a comer taquitos. Sí, dale ya, tú estés feliz. Taquitos. La conchita. En el lunch. Una, dos, tres. Ah, ya van a quitar los tapetes. Estoy haciendo el desorden. Ya regresamos de los brincos. Duraron más tiempo poniéndose los tenis que brincando. Pero estuvo bien padre. Y ahorita sigue otra actividad. Muy divertida. Bueno, siguen dos actividades. Primero vamos a ir a ver unos animalitos. Y después el toro mecánico. Que es para niños. Pero yo quiero subirme. Pero no sé si voy a poder. Ojalá que sí. Pero bueno. Aquí seguimos en el día del niño. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video. Feliz Día del Niño a todos los niños que llevan dentro. Capaz si cuando suba este video ya no va a ser día del niño. Pero cuando lo vean. Nos vemos luego, aligators. Adiós. 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 Adiós.